Lari, un programa dedicado a toda la familia, especialmente los niños. Lari presenta videos educativos, cortos divertidos y tutoriales simples para hacer actividades en casa. Con su original y única manera de presentar, Lari en su tercera temporada, todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición a las 6, a partir del miércoles 1 de febrero por ZTV desde lo nuestro.